Están en puerta las finales de la temporada 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Baronil, en la que Halcones de Jalapa obtuvo el quinto lugar en la tabla general y enfrentarán a Fuerza Regia de Monterrey, equipo que culminó en la cuarta plaza. De cara a esta serie, el equipo de la Atenas Veracruzana realizó una rueda de prensa en la que el staff técnico y jugadores estuvieron presentes para dar sus impresiones previo a su visita a la fortaleza. Escuchamos al presidente de Halcones de Jalapa, Ángel Morales Blanchet. Sí, la fortaleza principal que veo es el grupo, que ahorita que estamos ya completos, que están sanos, los veo fuertes y los veo enfocados, yo creo que eso es peligroso para cualquier otro equipo. Y de ahí, bueno, pues tenemos individualidades como la de Shaq, tenemos gente con mucho talento que hace todavía nuestro equipo un poco más peligroso. Híjole, yo creo que tanto fuera como en casa van a ser partidos muy duros, muy peleados por los dos equipos. Tenemos que salir a ganar en todos porque aquí ya es matar o morir. Tenemos siete oportunidades para ganar cuatro veces, entonces hay que hacerlo y si lo logramos lo más pronto posible. Shaquille Johnson fue nombrado jugador más valioso de la temporada regular, una situación que no le ejerce mayor presión a la escolta de los halcones. Tienes que ajuste, ir a la misma página, preparar y obtener el foco correcto. Forza Razor es un gran equipo, tienen una gran historia también, un gran equipo, un gran jugador, pero nuestro foco es en nosotros mismos. Creo que lo que tenemos que hacer ahora es jugar por 40 minutos. Hemos tenido una temporada en la temporada, y muchas veces lo que hemos perdido fue realmente debido a nosotros, tuvimos algunos pasos malos, pero creo que ahora hemos completado, hemos estado trabajando muy duro y sé que si salimos y jugamos con nuestra mejor habilidad, entonces vamos a poder hacer el trabajo. La serie entre Fuerza Regia de Monterrey y Halcones de Jalapa dará inicio en la Fortaleza de Monterrey el jueves 9 y viernes 10 de noviembre, y posteriormente se trasladarán al Nido del Halcón el lunes 13 y martes 14 del mismo mes. Con información de Alan García para RTV Más Deportes, Lucero Muñoz Ruiz.